...de loge que había sido creada en Egipto, al principio, contra los británicos. En principio, era una especie de loge creada en Egipto contra los británicos. Pero durante la Primera Guerra Mundial, estos grupos cometieron una serie de barbaridades, el grupo fue disuelto y sus miembros apresaban. Entonces, los británicos aprovechan y reconstituyen esta organización con el mismo nombre, pero bajo el control del MI6. Esto es una cosa bastante astuta, porque pueden referirse a Albana, el fundador, y a su lucha anti británica, pero en realidad están trabajando para el reino británico. Después de eso, los británicos los utilizaron para hacer operaciones en varios países, por ejemplo, al momento de la creación del Pakistán, estos grupos fueron utilizados en varios terrenos. Por ejemplo, en la creación del Pakistán, ellos aportaron la ideología que justificaba la separación y la secesión del Pakistán. Pero en 1977, más o menos, los Estados Unidos pidieron a los británicos que trasladaran estas organizaciones para luchar contra la Unión Soviética. No, hemos reclutado unos fríos musulmanos un poco de todo, y nos hemos enviado en Afganistán contra el gobierno comunista abogado. Se reclutó a militantes en distintas partes del mundo musulmano y se los envió a Afganistán. Ahí cometeron atentados y el gobierno, muy asustado, pidió ayuda a la Unión Soviética. Y así empieza la guerra de Afganistán que le iba a costar extremadamente caro a la Unión Soviética. Pero como este fenómeno había bien funcionado, la OTAN, que se dirigía a la vez por los Estados Unidos y por el Reino Unido, la OTAN ha decidido de utilizar estos grupos en otros teatros de operaciones. Pero como la manipulación había funcionado bien, pues se decidió, la OTAN decidió reanudar con algo semejante en otras zonas. Por ejemplo, se les utilizó para instrumentar una guerra civil en Algéría. Por ejemplo, se les utilizó para instrumentar una guerra civil en Algéría. C'était un moyen para los británicos de hacer partir la presencia francesa de Algéría y de controlar el país. Era una forma de sacar a los franceses de Algéría y para que los británicos tomaran el control del país. Esto puede parecer sorpresivo porque supuestamente ingleses y franceses son aliados, pero en realidad no se hacen ningún regalo entre sí. Y sobre todo se instaló la sede mundial de los hermanos musulmanes que estaba anteriormente en Egipto, se la llevó a Londres. Se hablaba de Londres. Se hablaba de Londres. Se hablaba de Londres. La OTAN incorporó a este grupo durante la guerra de Bosnia y Herzegovina. Entonces se da un momento de confusión. porque muchas personas creyeron que era una guerra de musulmanes contra los rusos. Mucha gente creyó que era una guerra de musulmanes contra los rusos. Porque la Bosnia y Herzegovina es un estado musulman en el corazón de Europa. Y que los adversarios eran los croates católicos o los serbios ortodoxos. Entonces se da una manipulación gigante. Porque el presidente Isebovich tenía de consejero militar a Usama Bernaden. como consejero diplomático, el estadounidense Richard Perl. y como consejero mediático, el francés Bernard Henry Levy. Pero esto no se notaba en el momento. La gente se enteró después. Muchos países musulmanes vinieron a ayudar a los bosniacos. Pero sin saber, ellos ayudaron. O sea que mucha gente vino pensando que estaban ayudando a la gente de Bosnia. Y en realidad estaban ayudando a la OTAN. Bueno, todo esto continuó con la guerra de Kosovo, por ejemplo. Esto siguió con la guerra de Kosovo, por ejemplo. Pero la gran opción, finalmente, es la de las primeras árabes. Pero la gran opción es la de las primeras árabes. Entonces, ahí, hay que tener cuenta de que la OTAN ha trabajado directamente con los hermanos musulmanes. Y que esto ha sido representado dentro del Estado Mayor de la OTAN. Allí hay que subrayar que los factores de los que hicieron la sublevación estaban directamente vinculados con Inglaterra y la OTAN. Esto nos da una visión muy compleja de las relaciones internacionales. Por ejemplo, mientras la OTAN estaba atacando a Libia. Por ejemplo, mientras la OTAN estaba atacando a Libia. Todo al principio, era el mando estadounidense para toda la África el que estaba organizando las operaciones. Y el Pentágono ha inmediatamente dado un orden orden. Ahora, se le dio una orden muy concreta. A partir de ahora, se apoyan enteramente en las tropas terrestres de Al-Qaeda. El general estadounidense que dirigía aquello no se lo podía creer. Entonces, él ha refusado de obede a este orden del Pentágono y dijo que no trabajaba con los que tuen nuestros soldados en Irak. Él dijo, me niego a trabajar, le dijo al Pentágono, me niego a trabajar con esta gente que ataca nuestros soldados en Irak. Immédiatemente, él estaba démit de sus funciones y es la OTAN que ha pris en charge la guerra de Libia. Enseguida, lo sacaron de su función y la OTAN se encargó directamente de organizar las acciones en el país. Y al sol, al principio, n'y había que las tropas de Al-Qaeda al sol. O sea que a nivel del suelo, de la tierra, a nivel terrestre, solo estaban las tropas de Al-Qaeda. Bueno, on vous dit qu'il y a eu una revolución, todo eso es completamente ridículo. No había nada parecido con la revolución y es una ridiculación. Durante las opéraciones, que sea en Tunisie, en Egipte, en Syrie, pero incluso después de lo que sucedió al Yemen, etc., cada vez, los hermanos musulmanes estaban allí, para defender en realidad los intereses de la OTAN. Cada vez, bien en Libia, en Siria, en Egipto, estaban allí los hermanos musulmanes, simplemente para defender los intereses de la OTAN. Los hermanos musulmanes son una organización complicada, porque hay una dirección mundial, pero hay ramas en cada estado con cierta autonomía. Y también hay grupos organizados en función de temas particulares y que tienen una relación más distante con el gobierno central. Bueno, esta gente tiene una literatura militar muy avanzada. Bueno, la idea principal, en fait, es que hay que crear una distancia entre el ciudadano y el Estado. Entonces, para eso, se hace la conexión con organizaciones no gubernamentales, muchas veces saudíes. Porque si el pueblo necesita ayuda, recursos que el Estado, que su gobierno no le ofrece, y los encuentra dirigiéndose a las fundaciones estas, entonces se va a distanciar poco a poco de su gobierno. Esta técnica se utilizó en Argélia y logró provocar una guerra civil. Esto está muy claro. Hay también la idea de que, cuando llegue al momento del enfrentamiento con tropas locales, entonces hay que, habrá que pasar a una guerra de posiciones. Por ejemplo, en 2013, en 2013, el gobierno decidió proteger a la población y, por lo tanto, abandonar la parte rural del país. Entonces, los jihadistas empezaron a edificar túneles y fortalezas subterráneas a una escala increíble. La idea era que el ejército sirio no podía reconquistar estos territorios porque estaban estas líneas de defensa. Ahora, las cosas están muy movidas. Porque, a los Estados Unidos, hubo la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, que está opuesto al uso del jihadismo. El mes pasado, estuvo en Arabia Saudita y dijo la orden de que esto tenía que terminar ya. No sé cómo lograron convencer los jihadistas, pero el hecho es que realmente dejaron de apoyar a los jihadistas. Cependant, estos jihadistas, hoy en día, son un ejército enorme. En 2015, en Siria, había unos 250.000 jihadistas. En 2015, en Siria, solamente había unos 250.000 jihadistas. Esto es un ejército importante. Esto es un ejército importante. Y no tienen disciplina. Pero es una carne de cañón de gente que acepta morir. Pero es una carne de cañón importante de gente que acepta morir. No. 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 Entonces, hoy en día, este sistema se organiza con las sociedades privadas que se llevan a la presencia de la Arabia Saudita. Ahora, se está reorganizando el sistema con sociedades privadas que toman el lugar de los jihadistas. Por ejemplo, el Fondo de Placement KKR a los Estados Unidos finance directamente todo el sistema jihadista. El director de esta sociedad es el antiguo jefe de la CIA, David Petreus. Es un obsesionado, ¿no?, por el odio a Irán. Entonces, el jihadismo, hoy en día, está en derroute al Medio Oriente. El jihadismo está pues siendo derrotado en el Medio Oriente. Y hay una conjunción de fuerzas, hoy en día, contra él. Porque hay una conjunción de fuerzas contra él. Bueno, hay bien sûr la armée sirién. El ejército sirio, en primer lugar. Después habréis el hezbollah libanés. El ejército libanés. L'armée, enfin, no, 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 no la armée. Los guardianes de la Revolución iranía. Los guardianes de la Revolución iraníes. Y, además, la Rusia. Y, además, la Rusia. Entonces, hay un desplazamiento. O sea, hay un desplazamiento. Mucha gente murió pero quedan muchísimos soldados de estos y se les sigue reclutando. Primero se intentó llevarlos hacia el sureste. Y hay otra tentativa para ver si se les puede traer aquí, a América Latina. Por ejemplo, cuando la caída de Raqqa se vino a buscar algunos dirigentes de Daesh con su familia y se los llevaron para América Latina. No, esta historia no ha terminado. Los grandes estados están totalmente desarmados frente a esta nueva utilización del terrorismo. Hasta ahora los europeos han aceptado que se pudiera organizar atentados en su propio territorio, si esto favoreciera algún tipo de evolución. Pero, por ejemplo, en España, cuando hubieron los atentados a la guerra de Atocha, el primer ministro José María Aznar estaba de acuerdo con esta operación. Pero, en seguida, esto se volvió en su contra. El mismo Aznar explicó que la operación de Atocha había llevado a cabo Abdellakim Belaj, responsable de Al Qaeda. Pero, hoy, Abdellakim Belaj es el gobierno militar de Tripoli en Libia. El mismo Abdellakim Belaj es ahora gobernador de Tripoli en Libia. Y es el mismo que organizó el llamado Ejército Sirio Libre con combatientes libios. Así que, en todo momento, estas personas son a la vez enemigos y aliados. Hay que repartir muchas armas entre ellas. En Irak y en Siria, los djihadistas representaban una armada de tierra extremadamente poderosa. En Siria, representaban un ejército terrestre muy poderoso. Ellos tenían las últimas armas disponibles. La armada iraquiana tenía armas modernas, pero la armada siriana estaba sin embargo internacional desde 2005. Ellos tenían armas de pasión. El ejército iraquí tenía armas modernas, pero el ejército sirio no. Por las sanciones, sus armas estaban vencidas. Tenían cinco años de atraso. Durante las guerras de Libia y Siria se organizó un tráfico de armas gigante. Nunca hubo trafico tan importante en toda la historia humana. 17 estados participaron en este programa. Una parte de las armas fue transferida por bateos, pero otra parte por avión, por la compañía oficial del gobierno de Azerbaiyán. La parte de los cargamentos transitaron por barcos, pero otra parte en aviones que son propiedad del gobierno de Azerbaiyán. Para hacer eso, hay que hacer los falsos documentos de destino. Es una gran fraude. Y todos los gobiernos que participaron a eso podrían ser metidos en su país y jugados por tribunales internacionales. Es extremadamente grave. Pero para llevar a cabo este plan hubo necesidad de hacer falsificaciones gigantes de documentos. Y cada pueblo podría llevar a los gobiernos que participaron en esto a los tribunales internacionales. Lo cual nunca sucederá. Una última cosa también. Cuando jugamos con estas armas, con estas personas, no es imposible que a ciertos momentos, que los eventos no estén organizados por nosotros mismos. Pero todos estos personas son un poco fos. Ahora, cuando se juega con tantas armas y con este tipo de gente, pueden suceder cosas que no fueron previstas y que no están controladas. Por ejemplo, el atentado de Manchester, asalto a la gente que asistía a un concerto, fue organizado por un tipo que trabajaba directamente para el MI6. Toda la familia de él trabajaba para el MI6. Toda la familia de él trabajaba para el MI6. Son père, es un policía libyen, que había traído su país a la época de Muammar Kadhafi, y le había descubierto, y los servicios secretos británicos le había recuperado, le había exfiltrado, y le había instalado en Gran Bretada. Su padre era un oficial que había traicionado al gobierno de Kadhafi, y los servicios ingleses lo habían exfiltrado, y lo estaban utilizando en Londres. Y cuando sucedió la guerra de Libia, lo mandaron nuevamente a Libia para pelear contra Kadhafi y con Al-Qaeda. Y su hijo fue a reunirse con él allá. Entonces, cuando el niño comió el ataque a Manchester, a un orden de MI6, o es que es una iniciativa personal, y nadie sabe nada. De modo que no se sabe, cuando sucede lo de Manchester, si es una iniciativa autónoma del hijo, o si estaba obedeciendo órdenes. Este es el marco general del terrorismo hoy en día. Adelante con las preguntas. Dos preguntas. La primera. Israél está intentando montar un nuevo escenario, o volviendo a montar un nuevo escenario de guerra en Libia. Israél está en train de decir de montar un nuevo escenario de guerra. No, no lo crees. No creo que Israél pueda lanzar una guerra contra el Liban. La guerra de 2006 es una terrible desfaita. No creo que Israél pueda lanzarse a eso porque la derrota de 2006 fue terrible para Israél. No, Israél puede destruir l'armée libanaise, pero no el Hezbollah. Israél es capaz de destruir el resto libanaise, pero no el Hezbollah. No se sabe quién ganaría. Si Hezbollah o Israél, no. Pero en todo caso, habría muchísimos muertos. Jezbollah es capaz de aguantar. No se sabe quién ganaría. Si Hezbollah o Israél, no. Pero en todo caso, habría muchísimos muertos. Hezbollah es capaz de aguantar muchas pérdidas humanas. Pero Israél no. Hay que abandonar la idea que se impuso a partir de 1967 de que Israél es invencible. Israél a perdido en 2006 en Liban, y Israél viene de perder en Syri. Israél perdió en 2006 en Liban y ahora acaba de perder en Syri. Récemment, el abonement israélien est allé pleurer a Moscú en disant «No, no, por favor, les Iraniens y el Hezbollah se instalaron a menos de 60 kilómetros de la línea de cese de fuego. » Fueron los israelíes a llorarle a Rusia suplicando «No dejen a los iraníes colocarse a menos de 60 kilómetros de la línea de separación de 1967. » Alors, les Russes, ça les a fait rire. Ils ont dit «Alors, donc, il faut créer une zone neutre, non pas à partir de votre frontière, mais à partir de la ligne de cese de fuego. » Donc, on doit admettre que le Golan que vous occupez depuis 1967, vous l'avez annexé. Et alors que vous venez de perdre la guerre, on doit mettre cette ligne neutre dans le territoire du pays qui a gagné. Donc, les Israéliens ont reçu un nom fermé définitif. Pour créer de la tension, les Britanniques ont alors diffusé des images satellitaires. Et on voit qu'il y a une base des gardiens de la Révolution iranienne qui a été installée au sud de Damas. Et on voit qu'il y a une base des gardiens de la Révolution iranienne qui a été installée au sud de Damas. Voilà, donc ça c'est la réponse. Ils sont là de tenir si trop tard. O sea, ça signifie, miren la image, ils sont là et c'est trop tard pour autre chose. La autre question. Comment pensez-vous que se va a solucioner le conflit avec les Kurdes en Syrie ? O sea, une fois que se commence à reconstruire Syrie, alors ça aussi c'est un mensonge gigantesque qu'on a développé dans les médias. Et ça aussi se trata d'une énorme mentira desarrollée dans les médias. Lors de la conférence de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis avaient pris l'engagement de créer un Kurdistan. Donc, ils avaient envoyé au Proche-Orient une commission pour regarder où étaient les Kurdes, tout ce qu'il fallait faire. Le rapport de cette commission est extrêmement précis. À cette époque, les Kurdes étaient exclusivement sur l'actuel territoire turc. Les Kurdes étaient encore à cette époque un peuple nomade. Mais ceux qui étaient fixés l'étaient uniquement en Turquie. Il y en a quelques-uns qui se déplaçaient le long de la vallée de l'Euphrate en Irak, et quelques autres qui allaient dans des montagnes en Iran. Certains se rondaient sur la frontière iraïquie, près de l'Euphrate, et autres sur la partie iranienne. Le Kurdistan a été créé lors de la conférence de Lausanne. Puis, il y a eu une révolte des Turcs contre ce pays, et finalement, ça a été abrogé par la conférence de Sèvres en 1923, je crois. Pendant l'invasion anglo-américaine de l'Irak avec tempête du désert en 1991, les Britanniques et les États-Unis ont créé une zone de non-survol au nord d'Irak. Et ils ont appelé cette zone le Kurdistan. Mais à l'époque, en 1991, il y avait très très peu de Kurdes à cet endroit-là. Il y a eu des regroupements de population, beaucoup de Kurdes sont allés habiter à cet endroit, et lorsqu'il y a eu la nouvelle invasion par les États-Unis en 2003, on a créé une région kurde d'Irak. Il y a eu des regroupements de population, et en 2003, on a commencé à parler par les États-Unis d'une zone kurde d'Irak. Mais dans cette zone kurde d'Irak, il y avait beaucoup d'Arabes, il n'y avait pas que des Kurdes. Mais ce n'était pas une zone poblée seulement de Kurdes, mais de beaucoup d'Arabes. On a mis à la tête de cette région la personne qui dirigeait déjà depuis 1991, c'est-à-dire M. Barzani. La famille Barzani, c'est des alliés traditionnels des États-Unis et d'Israël. Le père Barzani était un très grand officier du Mossad israélien. Donc, ces gens-là, en 2014, sous le contrôle des États-Unis, ont conquis une partie arabe de l'Irak. La partie pétrolière de Kirkuk. Et cette opération a été faite conjointement avec la progression de Daesh sur Mosul. Récemment, M. Barzani a annoncé qu'il allait faire l'indépendance de cette région. C'est-à-dire qu'en fait, il allait faire reconnaître l'annexion des territoires arabes qu'il avait volés. Il a prétendu avoir le soutien d'une trentaine d'États. En fait, uniquement l'État d'Israël a soutenu ce référendum. Mais effectivement, toutes sortes d'États ont montré qu'ils étaient plutôt pour, parce qu'ils ont envoyé des officiels à ce moment-là. Mais nos états-Unis, oui, ont démontré publicement un certain soutien enviant des représentants officiels à la cérémonie. Le soir de ce référendum, massivement truqué, le soir de ce référendum, il y a eu une grande manifestation arabique, avec des drapeaux kurdes et des drapeaux israéliens. Donc là, il y a eu un retournement de l'opinion publique arabe. Jusque-là, tout le monde était pour kurde, alors là, tout d'un coup, plus personne ne voulait les voir. Et les Turcs ont publié la traduction d'un article israélien qui montrait qu'il y avait un accord entre les Barzani et Netanyahou. Et les Israéliens devaient amener dans les jours suivants 200 000 israéliens pour s'installer au Kurdistan. Et ils devaient installer sur place des missiles pour pouvoir, depuis ce Kurdistan, en fait, depuis cette terre arabe qu'ils avaient volée, ils devaient pouvoir menacer à la fois la Syrie et l'Iran. Donc là, ça s'est très mal passé, il y a eu une alliance entre la Turquie et l'Iran. Le général, le principal général des gardiens de la Révolution est venu sur place leur donner un ultimatum. Donc, les choses se compliquent énormément. Il y a une alliance turco-iranienne. Un général vient à voir ce qui se passe là-même. Finalement, ce sont les Irakiens eux-mêmes qui sont intervenus, qui ont libéré Kirkouk. Les colons kurdes se sont enfuis. Il y a 100 000 colons kurdes qui se sont enfuis. Et qui, maintenant, se sont enfuis. Et, pour fin, l'exercice irakique intervient et libère la zone et se donne à la fuma de 100 000 Kurdes. Il y a aussi la question des Kurdes en Syrie. Donc, les Kurdes de Syrie sont arrivés en Syrie dans les années 1980. Ils sont arrivés comme réfugiés politiques en Syrie. Parce qu'en Turquie, il y avait une dictature. C'était une guerre civile. Et les Kurdes de Turquie et d'Irak, étaient, eux, du pro-soviétique. Les Kurdes de Turquie et d'Irak étaient pro-soviétiques. Les Kurdes de Syrie et d'Irak ne parlent pas la même langue. Donc, ceux de Syrie, au départ, ont soutenu le gouvernement de Damas, ont reçu des armes de Damas, un salaire de Damas pour défendre le pays. Comme toujours, il y a toutes sortes de revirements pendant une guerre, de corruption, de ci, de ça. Et donc, aujourd'hui, il y a quelques Kurdes vivantes en Syrie qui veulent créer un État indépendant. Parce que le projet, c'était d'avoir une région kurde en Irak, d'annexer les territoires de Kirkuk, la partie arabe, là, et puis de continuer avec un Kurdistan syrien qui aurait été de cette frontière jusqu'à la Méditerranée. Mais en traversant dans des endroits où il n'y a pas de Kurdes du tout. Donc, à la télévision, on vous montre les forces démocratiques de Syrie. Et on vous dit que ce sont des Kurdes et des Arabes. En fait, ce sont les États-Unis avec devant quelques Kurdes et quelques Arabes. En réalité, ce sont les États-Unis avec devant quelques Kurdes et quelques Arabes. Et il n'y a jamais eu, jamais eu, de bataille entre les Kurdes et Daesh, à l'exception d'une petite ville exactement à la frontière turque. Et pourquoi ça ? Oui, Kobane, c'est le nom kurde. Mais jusqu'à présent, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça avait un nom arabe. Alors, pourquoi on a fait cette bataille à cet endroit-là ? Parce que c'était un show pour les télévisions. On a installé des tribunes avec des journalistes de l'autre côté de la frontière et avec les téléobjectifs, on pouvait voir la bataille. Ce qui s'est passé dans cette bataille, personne n'en sait rien. C'est une ville. Alors, vous regardez au téléobjectif, ça explose ici ou là, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Donc on vous dit que ce groupe kurde s'est battu victorieusement contre Daesh. Peut-être, mais peut-être pas du tout. Alors, ils disent que tel groupe se battu victorieusement contre Daesh, mais peut-être et peut-être pas. Ok. Et non c'est ça. Alors, monsieur Mesa, tous sabemos que toute guerre est économique. Non en soi même un objetif de militaire, c'est économique. C'est pour raisons économiques et de domination geoestratégique. Usted dijo, no terminó esto. Estados Unidos y la OTAN se han ahorrado muchísimo dinero contratando mercenarios para poner en el terreno. Evitaron costos políticos por las bajas que podían sufrir y costos materiales por los pertrechos y todo lo que tenían que darle a sus soldados. Ahora, ¿cuál es o cuál era? Vamos a hablar en el pasado porque Siria ya ganó. ¿Cuál era el objetivo final desde el principio de la primavera árabe? Que yo creo que el objetivo final era Siria quebran el punto medio del eje de la resistencia debilitar legal, debilitar la Hezbollah. Entonces, afaiblir uno a los otros y va a dominar la Siria al centro. Hay varias estrategias que se han mezclado. Se mezclaron varias estrategias. La estrategia de la primavera árabe es la reproducción de la gran revolta de 1915. En 1915, los británicos, con Lorenz d'Arabi, decían que ustedes son árabes y tienen que expulsar a los otomanes. Ahí se les dijo, ustedes son árabes y tienen que expulsar a todos los dictadores de su zona. Los que participaban en las revuelta de 1915 creían que estaban creando estados libres e independientes. Pero en su lugar, lo que tuvieron bien es el imperialismo británico y francés. Y en el printemps árabe, muchos creían que tenían estados libres e independientes. Cuando la primavera árabe, mucha gente pensó que estaban conquistando estados libres e independientes. Bueno, si vemos, aquello empezó en Túnez, pero hoy en día, son libres e independientes, mucho menos. No, no, eso era una estrategia. Ahora, hay otra cosa que se pasa en esta región. Esta era la primera estrategia, pero hay otra cosa caminando en la región. Yo tengo una hipótesis y la vengo argumentando desde hace un año y observo que no hay ninguna otra explicación que rende cuenta de lo que estoy observando. Bueno, nos dijeron que fuimos a la guerra en Afganistán contra los talibanes. Y hoy, nos dijeron que los talibanes, ellos deberían estar al gobierno en Afganistán. Pero hoy se dice que los talibanes tienen que estar en el gobierno de Afganistán. Y la guerra, esa comenzó en 2001, hace 16 años, y es siempre la guerra. La guerra empezó en 2001 y sigue andando la guerra ahora. Se nos dijo que se hacía la guerra en Irak contra Saddam Hussein. Pero hace rato que se murió y la guerra sigue andando. Se nos dijo que la guerra era contra Muammar Gaddafi en Libia. Pero hace rato que lo mataron. Y es peor ahora. Y las cosas están peor en Libia. Bueno, manifestamente los Estados Unidos no están buscando lo que afirma estar buscando. Los Estados Unidos no están buscando cambiar los gobiernos en el Medio Oriente. En mismo tiempo, nos vemos que las destrucciones se acumulan en esta región. Todos sabemos de las ciudades destruidas en todos estos países. Pero también hay ciudades enteras destruidas en Yemen. Y también hay ciudades destruidas en países aliados de Estados Unidos donde oficialmente no pasa nada. En Turquía, en la región de Diyarbankir, la región kurde del sud de la Turquía, hay ciudades que fueron destruidas en Turquía y en la parte kurda, hay ciudades que fueron totalmente destruidas. En Arabia Saudita, en la región de Khatif, la región pétrolière, hay ciudades que fueron destruidas. Y en Arabia Saudita, en la zona pétrolière, hay ciudades que fueron destruidas. En Khatif. En la China. Sí, bien sûr, pero es la Arabia Saudita. Pero hay una diferencia. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De hecho, se supone que Arabia Saudita es un país aliado que no tiene problemas de guerra civil interna y sin embargo se expulsó a la población de ciertas ciudades y se arrasó la ciudad. Nuestro amigo recuerda que se trata de poblaciones chiitas que no se consideran saudíes. Entonces, lo que vemos es que, al final de 15 años, una parte del Oriente Medio ha sido destruida, y esto, que sea el país. El resultado es que, al final de 15 años, muchos países han sido destruidos. Muchos lugares en muchos países. Y esto es una nueva forma de guerra. Porque, por ejemplo, en Damasco, se puede ir en la ciudad, y tener la sensación de que, bueno, hay algunos checkpoints allí o allí, pero no tienen la sensación de estar en un país en guerra. Por ejemplo, en Damasco, uno puede tener la sensación de que no se trata de un país en guerra. Hay algunos checkpoints regados, pero la ciudad vive. Pero si uno va a la ciudad antigua y uno cruza una avenida que está a la salida de la ciudad. Ahora, ustedes todavía están en Damasco. Usted todavía está en Damasco. Y llegan a un barrio. Y llegan a un barrio. Y llegan a un lugar. Que parece Stalingrado, al final de la Segunda Guerra Mundial. La única frontera entre los dos aspectos de la ciudad es la avenida. En esta forma de guerra, lo que es posible es destruir una parte de la ciudad y dejarla intacta la otra parte. Esto fue lo que ocurrió a escala de toda la región. El objetivo de los Estados Unidos es para el conjunto de la región. Y para ellos, no importa que ustedes sean de derecha o de derecha, que ustedes sean chíites o chrétienes, de derecha o de derecha o de derecha. Pero no los consideran. Los mandan a morir a millones de personas. En 2001, el Pentágono empezó a enseñar a sus oficiales una nueva estrategia militares global. Hay muchas conferencias en el Pentágono y después en las academias militares. Y en 2004 se publicó un libro sobre este tema. El libro presenta las cosas de una forma aceptable para el gran público. Pero la idea es que los Estados Unidos van a poder vivir sin necesidad de trabajar. Los Estados Unidos van a extorsionar a los Estados ricos. Los Estados ricos necesitan petróleo, materias primas. Los Estados Unidos van a tener que pagar los primeros Estados Unidos. Pero para poder apoderarse de estas riquezas van a tener que pagar los primeros Estados Unidos. Entonces, según la literatura del Pentágono, Los Estados Unidos van a tener que pagar los primeros Estados Unidos. Los Estados Unidos van a tener que pagar la mitad del mundo. Porque no debe haber una sola organización política capaz de resistir a los Estados Unidos. Lo que vemos en el Medio Oriente se parece al plan descrito en este libro. Lo que vemos en el Medio Oriente se parece al plan descrito en este libro. Primero debilitar a los Estados, después destruirlos. Y la gente, obviamente, solo se preocupa por sobrevivir. En el Medio Oriente, solo tres fuerzas sucedieron en la resistencia. Entonces, todos los otros se encuentran y se encuentran completamente destruidas. Los demás desaparecen, se encuentran destruidas o se entreguen. Los tres que restan son Hezbollah en Liban, el ejército sirio y los guardianes de la revolución iraní. ¿Qué papel juega la República Argentina en este nuevo escenario que se va formando? ¿Qué papel juega la República Argentina en este nuevo escenario que se va formando? ¿Qué papel juega la República Argentina en este nuevo escenario? Sí, sí, sí. Si se ha destruido todo el Medio Oriente, hay que continuar la operación y, según las cartas del Pentágono, eso podría ser, sea, la Asia del Sudeste, con el Myanmar, la Thaïlande, el Cambodge, o sea, el noroeste de la América Latina. El plan se tiene que seguir aplicando. Entonces, por ejemplo, en Asia del Sudeste, vemos lo que está pasando en Tailandia, Cambodia, Myanmar. Y hay otro escenario posible en América Latina. Bueno, en América Latina, si se lanza la operación en América Latina, se va empezar por Venezuela. Y, desde hace un año, vous vean estas manifestaciones ridicules, donde las personas protestan, pero, en realidad, la única cosa que les interesan, es de tuer, al hasard, las personas que pasan. Desde hace un año, vemos en Venezuela manifestaciones ridículas, donde se supone que hay gente protestando, pero, en realidad, lo que hacen es matar algunos transeútes. Si eso empieza en Venezuela, nadie va a ser capaz de detener el incendio. Si eso empieza en Venezuela, nadie va a ser capaz de detener el incendio. Eso prendra la totalidad del noroeste del continente. Eso remontará en América Central y todos los Carayos. Esto va a tomar todo el noroeste del continente, subirá por América Central y toda la cuenca caribeña. La única forma de resistir es, primero, la unidad nacional. Y, así, significa que el conflicto entre la derecha y la izquierda debe desaparecer. Y, así, significa que el conflicto entre Estados Unidos no es contra un país, sino contra una región. En el Medio Oriente, nadie lo entendía al principio. En el Medio Oriente, nadie lo entendía al principio. Bueno, se ponía a los talibanes, y después a Saddam Hussein. Primero los talibanes, después a Saddam Hussein, eran cosas distintas. Y todo el mundo tenía algo que les reprochar a ellos. Pero una vez que estos países resultan destruidos, es muy difícil impedir la contagio. Entonces, o bien Venezuela hace alianzas militares con sus vecinos, o bien se empieza por Venezuela y después se destruyen los vecinos. ¿Qué papel juega Donald Trump en este esquema cuando es resistido por gran parte del estado profundo de Estados Unidos? Entonces, Donald Trump es un personaje complejo que no se puede entender si no se vuelve hacia los inicios de la historia de Estados Unidos. Cuando la creación de Estados Unidos y la guerra de la independencia, había dos grupos. Los puritanos que llegaban del Reino Unido y que querían instaurar una nueva Jerusalén. Son de gente que tenía exactamente el discurso actual de Israel y el modo de vida de Wahhabites. Es decir, gente que tenía el mismo discurso que Israel actual y los métodos de los Wahhabites. Porque en la comunidad de Plymouth, la primera comunidad puritaine sur el continente americano, las mujeres debían obligatoriamente ser voiladas, por ejemplo. En la comunidad de Plymouth, una de las primeras ciudades, las mujeres debían usar el velo. Los homosexueles se perseguían a los homosexueles a latigazos. Son cosas que ocurren comúnmente en Arabia Saudita. Y había otro grupo que eran poblaciones procedentes de Europa del Norte. Estos hombres se fueron suelevados contra la coronel británico. Esta gente se reveló contra la coronel británico. Y después, escribieron, redactaron la Constitución. La Constitución la escribieron al modo fédéralista los puritanos. Y los que habían peleado en la guerra de la independencia estaban furiosos. Entonces, para complacerlos, se agreguen las diez primeras enmiendas a la Constitución. El día 13 de septiembre de 2001 se creó el Patriot Act. El Patriot Act suspende las diez enmiendas en bloque de la Constitución. Entonces, desde septiembre de 2001, los Estados Unidos están regidos por la ley de los puritanos y eso de manera exclusiva. Entonces, desde Bush, hijo de Clinton y Obama, es lo mismo. Usted sabe que Bush es un descendiente directo de los peregrinos del Meiflaor. Bush es un descendiente directo de los peregrinos del Meiflaor. El punto de vista de Trump es el objetivo, ¿no? Es proteger los intereses de estos europeos del norte, opuestos y sacrificados por el Patriot Act. Hay dos consecuencias, una positiva y otra negativa. No, la que es positiva es que él es oposado a la idea del imperialismo americano. Y él quiere volver a una república. Lo bueno es que está firmemente opuesto al imperialismo británico. Quiere volver a la república. Y la cosa que puede ser positiva o negativa es que él defiende una definición de los Estados Unidos puremente de la Europa del norte y no de la España. Pero por otra parte, lo que puede ser positivo o negativo es que defiende una visión de Estados Unidos como siendo parte de Europa del norte y absolutamente opuesta a todo lo que sea hispano. Por ejemplo, durante los mandatos de Bush y Obama, la página web de la Casa Blanca estaba redactada en inglés y español. Y ahora desapareció la página española. Y él dice, y él ha razón, que este país es historicamente un país de la lengua inglesa. Todas sus declaraciones contra los mexicanos proceden de esta visión. Entonces, él quiere que si los mexicanos vienen a instalarse en su país, aprendan el idioma y la historia del país. Y ya, si, si, por el reloj. Entonces, Trump decidió terminar con los jihadistas y por eso es que ya eso terminó, concluyó en el Medio Oriente. Porque si no, a un jihadista muerto le suceden varios vivos y así eternamente, sin fin. ¿Le tengo una exquisición? Sí, alguna. Gracias. Para que le tengo españoles, considerando que en la década de los 90 en Argentina la sociedad ha aparecido a los atentados, a la embajada de Israel y a la AMIA, y en ese momento nuestro país se presentaba ante el mundo como mediador o aparente garante de paz en el conflicto del Medio Oriente. La gente se presenta con mediatrices en el perfil de Medio Oriente. Y también se posicionaba bajo el ala a los Estados Unidos. Hoy en 2007, Argentina a nivel geopolítico tomó un rol un poquito similar en cuanto al norte. Entonces, ahora la Argentina es una posición que se presenta con la Argentina. ¿Es un riesgo para la Argentina? ¿Es un nuevo riesgo para la Argentina o no? No. D'abord, la Argentina es al blu del continente, pero es directamente concernada por la política internacional. La Argentina se encuentra al final del continente, al extremo, pero está muy involucrada con las cuestiones internacionales. Hay los atentados de los 90, pero también hay la crisis económica que vino de afuera, organizada desde afuera. No creo que Argentina pueda jugar ningún rol en el Medio Oriente. No creo que Argentina pueda jugar ningún papel en el Medio Oriente. Porque, por la razón que yo digo, no es el orden del día, el sujeto es todo cacer. No podemos jugar un rol de mediator cuando alguien va a todo cacer. En frente a la gente que lo quiere romper todo, no hay mediación. No se plantea la cuestión de la mediación. Ahora bien, si la operación tiene lugar en el noroeste del continente, ella será metida conjuntamente por los Estados Unidos, los Británicos y los Israélios. Ahí van a estar juntos, Israélios, Británicos y Estadounienses. Forcémente, estas tres puestantes que son presentes aquí en Argentina essaieront de utilizar l'armée argentina para ellos. O sea que los tres poderes van a tratar de utilizar Argentina para ellos, porque están muy presentes aquí los tres. Entonces, si ustedes no hacen nada, se van a convertir poquito a poco, insensiblemente, sin darse cuenta, en cómplices de las matanzas del norte del continente latino, o bien, ustedes se organizan ya para no participar en esta operación. Pero atención, si ustedes no hacen nada, se van a participar. Gracias.